Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Música Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Música 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 Música